¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Vostaka y bienvenidos hoy a JUSAN. Bueno gente, JUSAN es un juego bastante original, la verdad que, bueno ahora lo veréis, pero es un juego que va de escalada, entonces me ha gustado bastante la banda sonora y evidentemente el tema de la escalada que está muy, pero que muy... Bueno, es original, más que nada, entonces deciros que el juego está en inglés, es la demo, la tenéis en Steam y sin más rollos vamos a darle. A principio es un poco de introducción y está en inglés, entonces bueno, no voy a intentar ni traducirlo, el que sepa inglés pues perfecto, marítimo, francesa, en el periodo del océano, no sé qué, pequeño océano, no sé qué. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos trae este juego, como siempre, decir y dar las gracias a toda la gente que está suscrita, que le da la like, que comenta y en especial a los miembros que sois, os quiero. Entonces, vamos a ver qué nos cuentan. Los gráficos del juego están hechos en plan, no del todo cartoon, pero bueno, ahí, ahí, ahí. El principio me dejó un poco, bueno, me gustó, al principio la verdad que me gustó. ¡No, no, 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 no! Pajarreto. Bueno, pues la presentación, son presentaciones de estas que sin decir nada dicen mucho, en donde a mí este tipo de juegos me gustan, el tema después es saber cómo es el gameplay y tal, pero no sé, me ha parecido curioso, ya sabéis que al canal nos gusta traer todo tipo de variedad de juegos, aunque eso a veces penalice en visualizaciones, porque el algoritmo de YouTube, como subimos mucha variedad, pues no sabe a quién enviar los vídeos, entonces, pues va como va. Hay un poco de popping en el juego, cuando lo jugué el otro día, a cinco minutillos. Sí, sí, tenemos aquí a un pajarillo, creo, pequeñito. Capítulo 1 Vale, con este saltamos. Vale, solo podemos saltar. Creo que le ha pasado algo al juego, porque se ve raro, ¿no? Hostia, se ve súper... Algo le ha pasado, se ha quedado loco, ¿no? ¿O qué? Yo no recuerdo las paredes así. Sí. Bueno, a ver, iba a cortar el trozo de antes, pero no lo cortaré para que lo veáis como se veía, ¿eh? Pero esto... Esto es la realidad de cómo se ve. Entonces, no sé por qué, se habrá quedado como medio book. Pero claro, me había quedado loco, ¿sabes? Digo, pero ¿quién ha pintado aquí grafitis? Vale, pues el tema es este. Entonces, enganchamos esto aquí y con RT... O sea... Espérate. ¿Cómo? Vale. Vale, así al principio que me confundí, ¿vale? Arriba. Ya os digo, es... No sé. ¿Cómo lo meto aquí? Vale, los enchufamos. Y lo conectamos aquí. Ya os digo que a veces cuesta un poco de sincronizar... O sea, sincronizarte, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Es súper... No sé, nunca había jugado un juego así, la verdad, ¿eh? Las cosas como son. Supongo que por aquí no hay nada. Cuando le pillas el truco está guapo, ¿eh? Por eso... Porque al fin y al cabo es coordinación, ¿eh? Es coordinación con los gatillos, ¿eh? Soltamos... Vale, supongo que será por aquí. Uy. Ya que no se... No se engancha. No se engancha. ¡Hostia! Ahora aquí, ¿qué? ¡No! ¡Hostia! Es que no sube más arriba aquí. Ah, vale. Vale, vale, o sea... Uf. Vale, vale, vale. Los gatillos siempre... Siempre... Vale, 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 vale. O sea, los gatillos siempre llevas las manos en el R2 o en el L2. Entonces, hagas lo que hagas. Siempre tienes que pensar qué mano vas a utilizar, pero claro. No, no. Vale, hasta que... Taka no sé qué le ha pasado. Hostia, es... Uf. Vale. Es jodido, ¿eh? O sea, con el gatillo que tienes apretado, siempre es la mano que tienes apoyada. Vale. Hostia, que encima tenemos resistencia al lado, tú. No. Buah, está reventada. Estamos muertos. Estamos vivos. Adiós, mundo cruel. Ah, pero... Ah, ojo. Que subimos con RB. Uf. Vale, 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 vale. Uf. A ver, pero ¿cómo estamos ahora? ¿Estamos cansados aún o no? Estamos a tope de la vez. A ver. Hay que contemporizar, yo creo. Que no se puede coger ahí. Uf. Vale, 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 que podemos saltar. El tema es que el salto te roba muchísimos... El salto te roba muchísimo... Muchísimas tamina, ¿eh? ¡No! ¡Hostias! Me he equivocado, tío. Buah, es jodido, ¿eh? Y aparte tampoco si es que estoy yendo por el camino correcto, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Venga, va, a ver, vamos. Vamos a tirar directamente para acá. Buah. Dios. No, ni hemos llegado. Buah. Es que al final ya no sabes ni qué mano llevas. ¿Vale? ¿No sabéis lo que estoy apretando los gatillos? ¿No, no, 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 no llegamos. No, pero... No, no, es que no, 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 no llegamos. Vale. ¡No! Mierda, la he cagado. Ah, vale, que podemos descansar. Vale. Sí Uf, buenísima Buenísima Vale, ¿y aquí se puede entrar? Ya Ah, vale Ah, vale Es un poco... Tienes que estar muy concentrado, ¿eh? Que salta ¿Dónde cae? No, pero si de ahí vengo, tío Es que ahí no hay nada, ¿no? Uf Uf, a ver Guau, que se parte la espalda, ¿eh? Espera, porque aquí abajo puede ser Que ha llegado algo Aquí abajo lo que hay es muerte Hostias Pues no tengo ni idea, la verdad Hostia, pensaba que llegaba Hostia, qué guapo Pero cógete ¿Cómo me suelto más? ¡Ojo! ¡Ojo! Hostia, puta, tío Qué bueno Hostia, qué guapo El tema de correr, ¿eh? Por ahí Lo que todo esto aquí no se puede hacer nada, ¿no? Pues mira, antes hablo y... Antes puedo hacer algo pues mira todo Ceo, tuve idea Lo que seON y es el mismo Yo Esto es Lo que hacemos es La verdad es ¿Ahora está en la misma escena? ¿No? ¿Qué fumada es esta, tío? Nosotros seguimos escalando. ¿Qué os digo? Que mi inglés es absolutamente malo. O sea, algo sé, pero para leer un texto tan largo va a ser que no. ¿Qué haces? ¿Dónde vas tan para abajo? ¿Qué hay aquí abajo? ¿Me puedo tirar? No, no te puedes soltar, tío. ¿Pero por qué no te puedes soltar si ya estoy abajo? ¿No? Ah, que no puede... Representa que no... No lo detecta como suelo, tío. ¡Uf! ¡Sube! A ver, mi intención me dice que tengo que ir para allí, para arriba. No sé, ¿eh? No sé. Me he quedado un poco loco. ¡Uf! Yo diría que es por aquí, tío, pero... ¡No! No, me lo había cogido. Pero... Dios mío, descansa. ¿Por qué no me sale? O sea, os animo a todos a que descarguéis la demo, porque... Es un reto personal, ¿eh? Haztele enganche. Uy. Pero, ¿por qué se va? No, pero no saltes. Pero, ¿por qué salta, tío? No sé. No sé, gente, no sé. No, 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 no sé. Uy, un cangrejito. Que tampoco sé si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Yo en principio creo que sí, pero... Espérate. A ver. Espérate. No. Dios, ¿dónde está la... ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué le curas esta, por el amor de Dios? ¿Qué es esto, tío? ¿De qué es esto? Dios Madre mía Antebra Uf, que se ha quedado aquí pillado Dios No 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 ¿Qué haces soltándote? Uf Tío, con lo bien que subes por aquí ¿Cómo lo vas a subir bien por ahí? ¿Estamos locos o qué? Plays de Apitión ¿Cómo? ¿Qué he hecho? Ah, he hecho un agarre aquí Sí, sí, pero que no sube ¡No saltes otra vez! Ah, mira, desde aquí podemos descansar ahora ¡Ah! Bueno gente Aquí se va a quedar Simplemente era para traeros Unas primeras impresiones Yo creo que está chulo y entretenido Lo único que Si no tienes mucha paciencia como yo Puede ser un poco delicioso Pero bueno, en fin Espero que os haya gustado Ya sabéis que nos gusta traer variedad al canal Y como digo siempre Si os ha gustado dejad un fuerte like Suscríbete si no lo estás Y comentadme lo que queráis Nos vemos pronto gente Chao